un vídeo de crew y pues bueno antes de empezar vamos a hacer una rutina pero antes de empezar si queréis que haga un vídeo con un chaval que es medio profesional casi profesional más o menos en este juego si queréis que haga una ruta o algo de eso con él pues me lo decís le aviso y seguramente que quiera así que vais a ver chavales el coche que mejor a este coche pero es que me he pillado este coche de los juegos de los vídeos ya he hecho mi primera inversión el primer coche y quiero que reaccionéis a mí venir aquí es una bestia es caro para dinero que tenía y bueno ahí está dios hermano por dios cuánto ha costado medio millón pero si parece que tengo tiros por el mínimo bueno por 12 la ruta hasta dónde va a ser hasta la pega o qué hasta el circuito y allí probamos los coches o qué no sé yo yo lo que hace así una de 20 minutos pero no creo que lo hace muy largo así la otra 7-10 minutos me parece no sé ahora que le hay en coche ya lo marco como venga te llamos no esperate esperalo esperalo creo que este coche claro que se me ha quedado jugado aquí en el mapa y no me puedo salir chavales no sé el café vale ahora y bueno ya que estoy aquí gracias muchas gracias esteban que el que nos ha ayudado a mí a formar lo que haces muchas gracias gracias a esteban lo que hacía en este coche y bueno iremos despacito o como a dos veces si si yo voy a ir despacito e incluso si queréis en alguna recta nos picamos ahí un poquillo me metemos un poquito de caña pero yo iré a ir despacito porque encima hay con nieve y no me gustaría hacerle un rostro al coche la verdad voy a ir cambiando las cámaras vale de todas maneras me ponéis por los comentarios a que te puedo poner alerón a este bicho vale o descapotarlo vale a que se le levanta el alerón de atrás mire 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 hostia que guapo cuando pasas de 100 vale vamos a poner un primera persona para que veáis el GTR con por dentro me parece increíble este juego como en plan simulador eh osea yo diría que es uno de los mejores vale vamos a 145 ahora ahora luego le meteremos caña hostia perdona vamos a meterle un poco de caña aquí en esta reza vale paramos me querido dejar el GTR tío creo que es mucho más que algo que el GTR eh no se lo estoy aquí eh el GTR en la vida real cuantos cabros tiene 800 y vivo no tuneado igual es algo que le pongan verdad vale vamos a relajarme un poco por lo menos yo me acabo de poner las marchas manuales tío vale ya se está yendo la nieve cosa que vale me gusta me gusta que se vaya bien pues paro se acaba de llevar un carro por adelante ¿yo? ¿yo? ¿qué te va? va a parecer un miliobra un totterreno rojo vale frenamos un poco aquí tenemos un Nissan GTR Walby si queréis que hagamos una serie como la de GTA donde traigamos coches que se parezcan a los de Fanta Furium pues mira pues lo ponéis a cambiar este coche este juego es para disfrutarlo y me gustaría hacer muchas carreras y más que ruta mejor vamos a darle vamos a apretar lo que dejas la mata dios la que me ha metido tu eso por apretar la que me ha metido no se me ha rozado ah si vale vamos a poner ahora esta pantalla madre mía vale vamos despacito vamos a dar la tope aquí ¿no? a tope si turba o con nitro? aaaaa cuando le he dado nitro pero bueno yo ahí sin nitro no me da no me da no me da a cuánto vay? yo he alcanzado los 300 y pico eh 309 ostia voy a toda la edición 314 315 317, no me estoy empotrando, 318, 320, no me lo puedo creer, 321, 322, turbo, 300, 340, 347 con turbo, chavales. Ahora estoy bajando ya. Vale, va más aflojada, va más aflojada. Y además no me he chocado. Madre mía, hermano. Hay 200, 70, increíble, bro. Hay 400, no, tío. Quiere llegar a buena velocidad, no sé. Juan Pablo, parate. Increíble este coche, ojo a ver. Yo lo he cogido más que por el salmillo. Ah, el salmillo y cómo corres, es una maldita bestia, tío. Otro con todo. Me ganará él, porque yo tengo la fiesta de la mierda. Ahí está, me pasa. Una vez que me quedara la meta, me pasa. Y mejor lo corte al máximo, creo que le matan más alto. Yo he visto el coche que me compré en la ruta anterior, chavales. Pero podéis traer un poquito, ¿no? Porque hemos dicho de ahí le decimos. Ese coche, vosotros parecerá una mierda. Pero es que yo ese coche lo he visto en vídeo, por eso me lo he comprado. Lo primero, me lo he comprado por el sonido. Lo segundo, por ser así de Fanta Furious. Ese es un coche que estuvo en Fanta Furious. Y luego, vosotros no sabéis tuneado ese coche, yo os traeré tuneado cómo ocurre eso. Bueno, aquí no nos podemos parar. Vamos a ver, si hemos dicho que vamos a hacer las reglas, aquí no nos podemos parar. Bueno, ¿cómo ha pasado? Mira, aquí hay un tío, vamos a pitarle. Ah, no, está dando un montón de kilómetros. A ver si llego a 300, tío. Yo llego a 300 na'a, eh. Nada, no, 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 no. No, joder, no me has sacado de la carretera. Pues niente, todo caos. Y vamos ahora por el menú salido. Ahí vamos a ver la menú salida. 307. A ver, ahora estoy a punto de este también, sí. Porche no me pilla, eh. ¿Cuánto te ha costado ese porche, Alejandro? Cientos mil. Dice 200 y pica más. Le 326, tú. Pues no, 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 no. Nada, le estoy dejando más atrás. Le da punto 309. Le estoy dejando más atrás todavía, ahora. Antes le sacaba 100 metros, le saco ya 240. Vale, pero nada más. Pero 130. Increíble. Vamos a ponernos ahora. Ya, ya, te digo yo ahora porque está mojado. Si no, esto te hubiera pillado. Pero estamos ahí igual de condición, igual que el suelo estamos mojados para ti. Aquí hay una pieza, creo. Me está pitando. Si me está pitando es que hay una pieza, ¿no? No me ha pasado, porque a mí lo que me importa es la ruta. Lo he pasado. Vale, peleamos. Apretamos aquí. Ahora vamos despacito, ahora sí vamos a chocar a Alejandro. Increíble, tío. Pues no tenéis puesto la música, yo la tengo quitada, ¿no? Dios, me paso. Como un derrape. Hay que conductar. Bueno, bueno, bueno. Ahí hay que. Ahí hay que. Hace una parada, chavales. Ya, ¿no? Vale, perdona por esto. Vamos, ya el malo un poquillo roto, la verdad. Está guapísimo en el poste, tío. Este juego, 10 de 10, ¿eh? Yo le doy un 10 de 10. En plan de vehículo y pase de ruta y toda esa mierda. Está bastante guapo. Hostia, la que me han ativo. Me ha enfotrado, primo. Vale, voy a... Ahí estamos. Eh, pues no se me repara el coche, ¿eh? No, no, no se me repara. No, he encargado. A mí sí me resbala. ¿Cuándo te ha pasado? No, 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 no se me repara. No, 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 no se me repara. Haciendo la mierda esta no se me repara tampoco. ¿Y cómo se repara? Reiniciando. Una vez reiniciado no se repara. Se repara solo. Ya, ya. A lo mejor te voy a dar. Vale, me he pasado de una manera increíble, chavales. Si podéis parar para ir juntos. Aquí, cabrón. Hostia, ¿qué me pasó, gente? Dios. Madre mía, la que mami, tío. Todo va en primera persona. Me lo voy a poner, venga, me lo voy a poner. No, yo he estado internando. Todo en primera, todo en primera. Todo en primera. Dios, cómo suena, hermano. Venga, ya. Tres, dos, uno. Es que no he pedido. ¿Con nitro o sin nitro? Yo he echado nitro. No, ya, ya, ya he puesto los dos. ¿Habéis puesto los dos nitros, cabrones? ¿Qué dices? Yo no he puesto nitro. Yo he echado nitro, yo he echado nitro, he echado nitro. Yo no. El Juan Pablo sí, tío. Lo veo que el medio yo he estado más mejorado y parece que puede ser nitro. Madre mía, ¿estamos? Bueno, a ti no te hace falta meter nitro, ¿eh? Juntitos. No, yo creo que no. Hombre, pa, vale, 200.000 mal coche de Alejandro. No lo veo yo muy... En larga le paso. Le he pasado. O no, no lo sé. Madre mía, 393 sin nitro, tú. ¡Tú! Madre mía, me ha empujado. Me ha empotrado. Lo que hizo Juan Pablo, el conductor. ¿Qué? El conductor. Quierame, pal. Quierame el coche, el que conduce. Ya, ya, el problema es que me había empujado. Me ha empujado un coche. Me ha empujado un coche, estoy diciendo. Cabrón, es que estaba viendo para el lado y de pronto... De frente contra un coche. Otra vez me paso. A ver si me ha empujado, me ha empujado para la izquierda un coche. ¿Qué estoy diciendo? Por eso me ha chocado de frente. Si no, ¿cómo me voy a meter para la izquierda? Yo creo que me da la ventaja porque estoy conduciendo para acá. No, yo también estoy conduciendo, era fatal. Te voy a hacer un coche, veo. Te, me gusta mucho el coche, tío. Yo, la verdad, que para que valga 200.000 más que este, lo veo que es muy empatado. Eso, claro, a este no le he podido meter ni piezas. No sé por qué no le he podido meter. Mariano, ¿tú le tienes puesto piezas? ¿Aquí al coche? Sí. Las de serie. Pero, ¿por qué no tienes piezas? Como que no tengo, las del Mustang no. Pero, ¿qué tal si van a buscar a mí por eso la F? Pero, es que las de Porsche tienen todas 181. Ah, si se los quito a un coche y se los pueden poner a otro. Claro. Pero, no había ahí dicho que se podían poner a los coches. O las del Mustang, son de menos media, son de 131 y estas son de 181. Me he podido encontrar un camión. Entonces, ¿se las quita el Mustang y se las puede poner? Si se las quita a un coche, si se las quita a otro. Juanlu, Juanlu, pero, a ver, lo de los números que aparecen... Hostia, tú estabas mirando para atrás. Eso tiene algo que ver. No. O sea, ¿son mejores o son peores por el número? Venga, 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 venga. Claro. O sea, porque las del Mustang que tengo yo, las legendarias, son de 131. Y las de este coche son de 181. Entonces, ¿cuál pongo? Venga, pues de las de Mercedes. Vale, pues de este. 281, entonces ese coche que es de street. O sea, de hipercar. Venga, 181, he dicho. Ah, te pongo 281. Si hacéis de hipercar, no me oleis. Vale, pues yo ya he llegado aquí hasta el punto. Pero, ¿cuánta velocidad ha pillado tu coche, Juanlu? Es mío. El mío ha llegado al 3. He visto 391 sin turbo. Yo he pillado 340 y pico con turbo. Yo 340 y pico con turbo y 320 y pico sin turbo. Es que el mío ha tardado mucho en vez de la última marcha, tío. Mira, ahora mismo voy a ir sin turbo, ¿verdad? 300, 300, sí. Aquí hay una curva, estoy frenando. No, pero los coches igual a los coches, al máximo los dos. Que me entiendes. Hostia, la canela, tío. Ahora, tío, ¿qué necesito? Claro, el Porsche este al máximo, Juanlu, los 400, tío. Vale, no, casi todos los coches que tengo ya, bueno, los 100. Claro, cabrón, pero es que tú llevas un año. Bueno, si llevas un año, 12 años. Se me trajeron estos reyes. Ocho meses. Y además está jugando poco, entre el colegio, el Fortnite y eso, tío. Vamos a petarle a los coches. Y no petardeas. Bueno, pues ya de paso, para hacer la miniatura, chavales, me voy a poner en cámara de dron y ya terminamos. Pero si van a hacer la carrera, ¿no? Para eso hemos venido para acá. No, 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 no. No, no, yo lo voy a acabar. ¿Cómo me pongo en cámara de dron, joder? Lechita, yo estoy de izquierda. Lechita izquierda. Y te carga ahí ahora y te lo... Así me carga, que me la haga. Bueno, chavales, pues bueno, pues por aquí vamos a dejar el vídeo. Ah, está. La carrera final. Si dan mucho apoyo a los vídeos, la haremos. Sí, sí, haremos test de velocidad y todo. Vamos, chavales, pues eso, si os ha gustado lo que viene siendo, el vídeo, pues bueno, pues apoyarlo, que no nos cuesta nada. Y, pues bueno. ¿Puedo hacer la miniatura? Sí, 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 está. Lo estoy disfrutando. Y bueno, pues eso, pues ya digo, si queréis que hagamos una ruta, todos mis amigos que somos, como que tenemos de crew que somos, tres, cuatro, cinco, seis, una ruta de seis personas. Y si queréis el vídeo, pues con este chaval, con el que se les da bien este juego, pues bueno, pues... Por eso, para apoyarlo. O más, ponte ahora con... Sin ir a Tron, para que haga la mini, tío. Adiós.